Hoy vamos a cocinar algo súper, súper rico gracias a Pan Bimbo. Vamos a hacer unas hamburguesas, ¿sabes? Ay, yo estaba esperando esta receta desde el inicio del programa. Yo les dije que se mantuvieran pendientes porque hoy nuestro queridísimo chef nos iba a enseñar a hacer unas hamburguesas deliciosas y veo que totalmente diferentes. Sí, mira, ahora vamos a agregarle también el queso de forma diferente. Los ingredientes son básicos que ustedes tienen en casa. Vamos a ocupar salsa que puede ser de selección. Ahora vamos a ocupar un aderezo César, delicioso. ¡Ay, qué rico! Pepinillo que nunca deben de faltar también. Tenemos queso parmesano en polvo, obviamente. Tenemos rodajas de tomate, tenemos lechugas, tenemos unos chips jalapeños, nuestras tortitas de carne y también nuestro pan bimbo. Estoy curiosa de saber cómo vamos a ocupar esos chips. ¿Verdad? Sí, y aquí tenemos algo más. ¿Qué es esto? Exacto, mira, esta es la técnica ya del parmesano cuando la pusimos en el sartén. Aquí se derritiera un poco, entonces ya se dora y nos queda como una tostadita bien crunchy. Esa técnica no me la puedo todavía. ¿Le parece si la hacemos? Hagamos esa técnica y hay algo tan importante también que no nos podemos olvidar. Nuestro ingrediente principal. Exacto, nuestro pan. Nuestro pan, por supuesto. Vamos a tostar un poquito el pan. ¿Se puede tostar un poquito en la... Ah, sí, tostémoslo. Sí, es que a mí me encanta tostadito. Bueno, así, normal, ya me dan ganas de darle la gran mordida. Así, tal cual, como está, pero a veces me gusta también tostarlo. Y quiero que me enseñe también la técnica del parmesano. Es muy buena idea. Sí, a veces no tenemos horno, pero lo podemos hacer así en la casa bola. Sí, un paso rapidito, un paso rapidito y ya lo tenemos listo. En eso yo voy a traer la cuchara para que le pongamos ya nuestro aderezo. Voy a hacer el de la pame porque la pame me dijo que quería. Así que vamos a hacer el de ella. Es que hoy sí hay para todos. Y el de la productora también. Ya tenemos dos encargos, chef. Ay, imagínese. Nos va súper bien. Y el de Rose, ya tengo tres encargos. Nos va súper bien. En eso le agregamos el aderezo. Sí, la vamos a vender. Le ponemos nuestro aderezo, ¿te parece? Ok, le ponemos aderezo. Vaya, y usted, Ana, ¿cómo hacen sus hamburguesas? Cuéntame cuáles son los ingredientes que va poniendo como de primero y así. Vaya, yo primero le pongo la carne. Ajá. Porque siento que es la base. Entonces, si yo le pongo otra cosa antes, se me va a desmoronar todo. Entonces, siento que la carne debería de ir abajo. Pero no sé si ese es el orden o no hay un orden en la cocina para hacer las hamburguesas. Ajá, bueno, en la cocina como tal, nunca hay algo establecido ni hecho en piedra. Pues todo tiene que ir a como ser. Pero fíjate que yo lo que hago es que a mis hamburguesas siempre los porcentajes que van como que más líquido los pongo hasta arriba. Hasta arriba, sí. Ajá, ¿usted también? Sí, sí, porque si no tiende a irse de lado. Se va de lado o cae demasiado como húmedo y eso como que no me gusta mucho. Sí, también. Pero veo que cocinamos. Bueno, se cocina también bien rico. Ana. No, chef, usted no ha probado mis recetas todavía, fíjese. Pero es que ya va a llegar el día. Va a llegar el día. Va a llegar el día. Ahí la vamos haciendo. Vamos a ver si llega el día en que yo le cocine al chef. Que sea al revés. Tiene que llegar. Vaya, entonces le colocamos ya nuestras tortitas que las tenemos ahí listas. Vamos a irlas colocando. Ahí le puse un platito, Ana, para aquí. Ay, este aderezo es una buena idea. Y ese es de mis aderezos favoritos. El aderezo ranch. Sí. A mí también me encanta. Porque tiene un sabor como algo acidito, ¿verdad? Sí, yo el ranch, 100%. Vaya, vean, aquí tenemos nuestro queso parmesano. Entonces eso se hace en los grandes restaurantes. Hacen ese tipo de montajes con queso parmesano. A ver. Porque simula, ¿se recuerda qué es lo que hay en los cóbanos? ¿Por qué famosos los cóbanos? ¿Por qué famosos los cóbanos? Por los corales. Entonces ese tipo de montaje simula un coral. Entonces lo hacen en los grandes restaurantes. Ah, ok. Esta técnica. No sabía, de verdad lo desconocía. El sartén debe de estar bien caliente. Y vamos a ir colocando acá nuestro queso parmesano. Ese va a ser del tamaño del que ustedes prefieran su costra. Fíjate que este en muchos lugares también se conoce como costra. Hoy sí. Cuando vamos a algunos restaurantes decimos que nos sirvan costra y a veces llegan con esto. Y nosotros nos quedamos como que, ¿y qué es una costra? A veces por eso es bueno que nosotros vayamos e investiguemos antes algunas cosas. Porque a veces nos venden unas cosas que nosotros no nos imaginamos. Ponemos las tortitas. ¿Sí la ponemos? Sí, sí. Aquí está la pinza. Ah, pues ya veo que sí, chef. Lo hacemos igual. O por lo menos similar. Por lo menos similar. Sí. Vaya, esto es casi igual que un caramelo. Vean cuando está el queso parmesano que ya se empieza a verlo quemadito a las orillas. Es el momento justo en el que vamos levantando. Ustedes sin miedo y ya. Te cae la costra, ¿sabes? Y listo. Quiero hacer la otra yo. Vaya pues. Quiero ver si me sale bien. Sí le va a salir, Ana. Si usted, usted aquí dice que viene a aprender, pero usted viene filula. No, yo vengo a aprender aquí siempre. A mí me encanta. Me encanta llevar la sección de cocina. A mí me encanta cuando me acompaña a la cocina, ¿sabes? De verdad. Vaya, ahora le vamos a poner una lechuguita. Aquí se la vamos a ir poniendo. Vaya, entonces aquí vamos. Yo coloco esto aquí. Le voy a poner el círculo y listo. Le vamos a poner pepinillos. ¿Le gusta mucho el pepinillo o no? Sí, a mí me encantan los pepinillos. A mí también. Bueno, veo que tenemos sabores similares. Sí. La cebolla también. A muchas personas probablemente no le guste la cebolla, pero a mí me gusta. A mí la cebolla en la hamburguesa sí no me gusta. No le gusta. No. A mí sí. Ahí, ahí tenemos. Ahí, así está bien esta cosa. Ahí, ahí está bien. Solo que vamos sacando la otra, Ani, para que no se nos vaya a quemar. La dejé ahí para que se terminara de cocinar. Ah, está bien, está bien. Sí, está súper bien. Vaya, ahí está. Vaya, mira. Vamos a ver. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es vamos a colocar ya nuestra costra de queso parmesano, que es deli-deli. Me quedó como un cuadrado más que un rodondito. Ani, bueno, ahí está. Es mi primera vez. Es para su primera vez. Entonces, estamos súper bien y a mí me parece genial cómo lo está haciendo. ¡Guau! ¡Me salió! Yo creo que Ricky va a comer algo así estos días, ¿verdad? Yo creo que sí. Lo vamos a intentar hacerlo. Lo vamos a intentar. Me parece genial. Ah, falta esta, falta esta. Sí, sí. Esa la se la ponemos al final. ¡Qué rápido, chef! Sí, delicioso. Entonces, mira, comer hamburguesas es algo divertido y para los niños también. Entonces, a mí me parece muy buena idea acompañarlo con papitas. Pero hoy lo vamos a hacer con unos chips jalapeños. Me parece. ¿Sabes qué? Dentro de mi semana siempre hay una hamburguesa casera. Porque normalmente siempre están como los miércoles o los viernes. Porque así, o sea, en la semana nosotros comemos cualquier cosita lo que haya. Si hay una carne deshilachada. ¡Ay, qué rico! O también salpicón, de repente podemos comer. Ajá. Pero siempre como, siempre aburre, ¿me entiendes? Siempre es el pollo, siempre es la carne. Siempre es una sopita y todo. Entonces, siempre a media semana o a final de la semana creo que nos promemos con una hamburguesa casera. ¡Qué rico! Hecha en casa, por supuesto. Algún día me va a invitar, ¿verdad? Sí. Ya que ya lo está haciendo ahí, pues me parece súper bien. Y aquí les tenemos una hamburguesa a cada una de las niñas para que todo sucede, disfruten. Igual le pusimos ese toque divertido con nuestra, nuestro pan. Yo pensé que los chips los iba a colocar dentro. ¿Ya podemos agarrar? Sí, claro. Sí, ya pueden agarrar. Ya pueden agarrar. Miren, aquí vamos a dejar esta como de zapadita para que todos ustedes vean también. Para que la vean. Sí, para que vean que le pusimos. Y si ustedes quieren pueden agregarle, mira, digamos que esa va a ser la mía. Yo le voy a agregar los nachos encima. No sé ustedes cómo se lo comen. ¡Qué rico! Pero ahí está, ¿cómo ustedes pueden hacerlo? Gracias a Pan Bimbo tenemos esa hamburguesa, Deli, Deli. Sí, mira, y súper fácil. Así que ya sabe, usted puede comprar esta presentación, artesán. Ay, esta es súper deliciosa. Yo lo recomiendo y aquí nosotros lo tostamos rapidito, rapidito e hicimos nuestras hamburguesas. Así que, bueno, buen provecho. Buen provecho a todos en casa. Vamos a probarla. Hoy día de lluvia no cae mal una hamburguesa, ¿verdad? Por supuesto que no cae mal. Queda deliciosa y empezando la semana aún más. Bueno, niñas, ya pueden pasar por su hamburguesa, ya está lista. Nosotros vamos a continuar con más.